A ver mi compa que andamos en vivo en Culiacán, Sinaloa, frente a las cámaras de mi compa Servando, su amigo Cristian Márquez y su gente de Rancho con la banda Le enviamos un corridazo de la alegre, Sebasto Fitness, Arizona, ok? Ok, dice Y el compa anda alegre, lo dice el corrido Le gusta la banda, parranda y el vino Si carga una dama, se llama lecimos Y no pasa nada, lo dice el amigo Seguimos pisteando hasta que rompa el hilo Le gusta enfiestar, se le pasa seguido Y andamos chandeando de día a noche La finiquera, todo sin el trote Si sale un problema, no se ve alborote Como dice el dicho, pa'l perro un coyote Mejor no se arrieme, mejor no me torne Yo no doy la mano al que me da comer Y aquí el compa mismo me brinda respaldo No me deja solo, no me deja bajo No creas que mentira me lo ha demostrado Cuando se ha ofrecido calaco las cuatro Él siempre es humilde, él siempre es de trato Desde Patitlán, tierra de los gallos Con este corrido nos vamos brindando Arriba, caborca, grita el compa chapo Aquí no dormimos, aquí amanecemos Al que no le guste que se vaya abriendo Que suene en guitarra, que suene un norteño Con gente de rancho se me quita el sueño Hay que darnos gustos, hay que vivir la vida Aquí la queremos si un día termina Hay que disfrutarla sin que nadie diga Señores brindemos pa' que todos sigan Andamos pendientes a copatrocina Y pa' cualquier vuelta el junior le brinda Yo no me despido, yo no traigo ganas Porque si me empiezo duró una semana Ya me salió el sol y se volvió a meter Andamos al tiro, andamos al cien Y pa' que lo sepan y se grabe bien Yo soy el alegre y aquí seguiré Es el alegre, su amigo Cristian Márquez, su gente de Rancho y la banda Pa' que lo esperen próximamente ¡Ánimo!